Realmente yo sé que ustedes tienen una agenda bastante complicada, al día de hoy tenemos 10 mujeres de aquí que son mujeres valientes, o sea todas son valientes con ustedes, con la situación de salud que tienen, con el tema de también el cáncer, los tratamientos, todo. O sea nosotros le agradecemos enormemente que ustedes hayan tomado su tiempo para estar aquí, agradecemos a la Junta Directiva, parte de la Junta Directiva que están aquí, tenemos a la señora Lorena, la doctora Cuesta, tenemos también al doctor Reyes Ávila, que muchísimas gracias, que siempre han hecho presente aquí como siempre. Entonces le voy a dar unas palabras con la señora Lorena, que nos va a seguir presentando a las personas que quieren, y bueno vamos a hacer la oración, vamos a dejar a la señora Ana y Lidia que nos haga la oración. Antes que nada, somos más que bienvenido a este lugar, bendita sea el Señor, vamos cada quien ponga su oración delante del grado del Papa Dio, amén. Amantísimo Dios Padre que moraste a las alturas Señor, estamos una vez más delante de tu presencia, Rey de Gloria, y yo no te perdone hasta el pobre de hoja, Rey de Gloria, presentándote Señor cada una de las personas que estamos aquí en ese lugar en este momento, eso es tanto lo que no están ahora mismo como de la querida Ingrid, pero yo sé que mentalmente ya está con nosotros, bendito sea el Señor, para ti una distancia Señor mi Dios, gracias Señor por todos los milagros que tú has hecho en nuestra vida, gracias por las personas que nos visitan hoy, bendito sea el Señor, que nos levanten y vienen a traer un gallito de esperanza, bendito Dios, un poquito de amor, bendito Dios, Padre gracias por cada uno de los que están aquí, son más que bienvenidos, Señor te agradezco lo que hiciste en mi vida, yo estoy segura que todo el mundo agradecido de lo que tú has hecho con nosotros, yo sé que tú eres amigo de mañana, de ayer, hoy, mañana y siempre, gracias Señor de mirar nuestra familia, y para ese cáncer Señor, estamos y nos prendemos, se cansen en el nombre poderoso de Jesús, Padre que vaya al fondo del mar, y las personas que esperamos a Cristo dicen, amén, Dios le bendiga a cada uno, amén, un aplauso al Señor, amén, ¡Gracias!